el límite el límite entonces hay otro que dice estoy en la droga de tus besos estoy adicto a tus abrazos adicto a tus no puedo decir lo otro porque ya hay un asunto por ahí ya grave entonces hay tipos de adicciones que son buenas a quien estudie esta adicto al amor de mi esposa cual es el nombre de tu esposa mira aquí dice mira aquí que tu estas como durmiendo vamos allá pues bien mi esposa es Yaleni Yaleni Méndez dile algo a Yaleni que la amo mucho que Dios me la bendiga y me le de vida y salud tu eres fiel 100% 100% y fiel fiel cuando hay una mujer bonita tu no la miras no porque los ojos son atrevidos tu te me entiendes pero uno trata de esquivar eso por eso yo oro mucho yo confío mucho en Dios tú crees mucho en Dios claro yo soy creyente y has pensado un día en escribirle y cantarle a Dios yo tengo un coro cristiano como si un coro de amigos cristianos que se junten a hablar un coro que escribí un tema ¿tú lo puedes decir ahí? ¿tú sabes? ¿tú sabes cuál es? vamos a ver si me acuerdo vamos a ver espérate un momentito dale ahí dale ahí ¿cómo que dice? yo tengo un Dios que me cuide y me protege tengo un Dios que nunca me dejara solo ahí tengo ¡hey! ¿tú entiendes? es algo así que escribí le llevo la unción y le escribí un par de barras la barra no me acuerdo no te voy a mentir ¿cómo barra? la barra no sé un par de versos la barra va contra Dios pero la barra viene de los cabarets no, no, no decimos barra los artísticos un par de versos un par de líneas ah, de líneas de líneas ok de líneas hablando de líneas ¿tú lo improvisas? yo realmente no improviso mucho ¿por qué tú puedes improvisar? vamos a ver con talentos con el inicio improvísame vamos a darle tú le das no, no me de a mí ¿qué pasa? no, no vamos a darle la fiscineta cerca de aquí vamos a empezar